Yo sé Que he sufrido tantas veces La vida ha sido dura Y he tenido que llorar A veces Yo sé Que te has reído Y has cantado tu victoria En algún momento Que he sufrido Oh Has sido fuerte cada intento Cada esfuerzo Cada sufrimiento Pero encontré las fuerzas Que buscaba y por fin Me levanté ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Si mis caídas las usé Para subir de nivel ¿Quién lo iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Ahora me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel En el tiempo de tristeza Cuando sufro Cuando lloro Cuando el corazón me pesa El intento ha sido duro El camino se hace fuerte Pero seguiré creyendo En esta lucha Estás presente He tenido que perder Para ganar Para vencer He tenido que aprender Para llegar a otro nivel He tenido que luchar He tenido que esforzarme Para hoy poder decirte Que puedo levantarme No ha sido fácil Es posible En ti todo lo puedo Ahora estoy de pie Pues tu amor es verdadero Cada caída es fortaleza Es un paso más de gloria Ahora me toca a mí Cantarte mi victoria ¿Qué vas a decir ahora que estoy de pie? Sin mis caídas las usé Para subir de nivel ¿Quién le iba a decir que aquí estaría? Pero ya lo ves Me toca a mí cantar victoria Dios ha sido fiel 21, 22 y 23 de marzo 17, 18 y 19 de junio Fueron fechas que conmemoraron Y que hicieron Parte especial y esencial De nuestra comunidad Ahora un movimiento Ovejitas En perseverancia Ovejitas Que quizás Muchas veces Caímos Muchas veces Nos defraudaron Muchas veces Nos decepcionaron Pero ahora Esta es su recompensa Dice la carta del apóstol Pablo A Timoteo En el capítulo 4 Versículo 12 No dejes que te critiquen Por ser joven Trata de ser un modelo De los creyentes Por tu manera de hablar Tu conducta Tu calidad Tu fe Y tu vida irreprochable No descuides El don espiritual Que mediante la intervención Profética Se te fue entregada Por los ancianos Palabra de Dios Hermano A todos y cada uno De ustedes Siempre que el hermano Daniel y yo Nos veníamos a parar Y hablarles a ustedes Nosotros sentíamos Que estábamos Hablándole a sus corazones De parte de Dios Hoy que están aquí Que están logrando Su meta Que están logrando De lo que siempre Han anhelado Es este momento Cuando ustedes reciben La corona Que no se marchita Un don tan preciado Como el servicio Es momento De ponerlo A prueba Es momento De ponerlo Al servicio De tu hermano Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Me entregó Haz lo que quieras Conmigo Haz lo que quieras Haz lo que quieras De mí Hoy yo te ofrezco Mi vida Hoy yo me rindo Ante ti Ante ti Te entrego Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño Y todo lo que sueño Y todo lo que sueño Tú eres el tesoro Más valioso Por ti lo que sueño Todo lo que sueño Yo te prefiero A ti Y es que tú eres El tesoro Más valioso Por ti lo dejo Todo lo que sueño Yo te prefiero A ti Jesús Tú eres el tesoro Más valioso Por ti lo dejo Todo lo que sueño Yo te prefiero Yo te prefiero A ti Te entrego Todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús Te entrego Todo lo que soy Y todo lo que tengo Todo lo que quiero Y todo lo que sueño A ti Señor Jesús En esta ocasión Quiero saludar a todos los servidores De nuestro movimiento Especialmente A los nuevos servidores Desearles de todo corazón Que Dios les siga bendiciendo Y que los use Extremadamente Felicitarlos Por el logro Que han tenido La palabra de Dios Dice Que nosotros somos Un pueblo escogido Por Dios Somos una nación santa Ahora ustedes forman parte De esta nación santa De este pueblo escogido Por Dios Desearles que dispongan Su corazón Al servicio de Dios Que cada instante Que ustedes le ofrezcan A Dios Cada segundo Que ustedes le den A Dios No queda sin recompensa Que su vida Que su vida desde este momento Quede sellada Por el Espíritu Santo Y que desde este momento Dios los comience a usar Los comience a preparar Para la misión Que tiene para cada uno De ustedes Felicidades a todos Porque han logrado Este éxito en su vida El éxito mayor Que podemos lograr Como seres humanos Y como cristianos Es entregarle Nuestro corazón a Dios Ahora Empieza el momento En el cual usted Puede entregarle El corazón a Jesús A través del servicio Bienvenidos a su movimiento Bienvenidos Bienvenidos siervos de Cristo Bienvenidos servidores Que Dios los use Y déjense usar por Dios Él anhela siempre usarlos Él anhela siempre Tomar su corazón Para llevar la misión Para llevar la palabra Y como dice San Pablo En la carta A los corintios Que si él empezó Esta obra Él también La terminará Quiero especialmente Agradecer a Coordinación Por haberme dado La oportunidad De coordinar Esta pastoral De jóvenes Pero sobre todo Quiero agradecer a Dios Por haber usado Este humilde siervo Para llevar a fin Su obra Ahora veo reflejado El trabajo Que hemos hecho Como Coordinación De cada uno De mis hermanos Y veo reflejado En ustedes Nuevos servidores El trabajo El esfuerzo Que hemos hecho Quiero agradecer También a todas Las personas Que en algún momento No confiaron Que lo podíamos hacer Agradecer Infinitamente A Dios Por los amigos Y por los hermanos Que en esta ocasión Yo pude conocer En este año En el periodo De mi Coordinación Gracias a todos Gracias de todo corazón Por los que creyeron Por los que me impulsaron Por cuantas veces Yo me sentía solo Triste y cansado Estuvieron conmigo Dándome ánimo Dándome las fuerzas Para seguir adelante Ahora lo único Que me queda decir Es gracias Ahora quiero invitarles A que presten Su tiempo Su corazón Y toda su vida Al servicio de Dios Dentro de este movimiento Especialmente Yo quiero darle La bienvenida A cada uno de ustedes Para que sigan Perseverando Y que se sientan Parte de esta familia Que un día Los acogió Y que se sientan Parte del reino Que Dios ha preparado Para cada uno de ustedes Que Dios les bendiga Y que tengan Una vida de bendición Y que sigan Prosperando En el servicio A Dios Gracias por todo Lo que han hecho Gracias por este año Y gracias por todos Los momentos especiales Que viví con cada uno De ustedes Que Dios les bendiga Tú eres mi roca Mi refugio Mi sustento Y mi caminar Tú eres el agua Que refresca Y me da vida Y no puedo callar No, 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 no Y te voy a adorar Tu nombre es saltar Darte la autoridad En mi vida Y te quiero adorar Y te quiero adorar Y te quiero adorar Mis manos levantar Y al mundo brindar Tus maravillas Y te voy a adorar Tu nombre es saltar Darte la autoridad En mi vida Y te quiero adorar Mis manos levantar Y al mundo brindar Tus maravillas Y te voy a adorar Y te voy a adorar Te voy a adorar Quiero alabarte Te voy a adorar Quiero exaltarte Quiero que sepas Te voy a adorar Lo que Tú eres para mí, Señor Te voy a adorar Quiero decirte lo, Señor Te voy a adorar Eres fuerte Más esposo Eres grande Poderoso Eres fuerte Más esposo Eres grande Poderoso Yo quiero hacer Un llamado Yo quiero animarte A que continúes A que por nada Del mundo Te detengas A que ahora Que esto va a comenzar Que esta nueva etapa Va a comenzar Yo te animo A que continúes perseverando A que sirvas De una mejor manera Ahora te toca A ti entregar Lo poco que recibiste De parte de nosotros Y lo mucho que recibiste De parte de Dios De verdad Yo quiero hacerles El llamado A todos y cada uno De ustedes Personalmente A que las pruebas Van a venir A que las situaciones Se van a poner difícil Pero en todo momento Confíen en Dios No se desanime No se detenga Por nada Que sea Dios El que le dé la fuerza Los quiero mucho Tus caminos No son Mis caminos Tus pensamientos No son Mis pensamientos Yo tengo un plan Para ti Un plan de bien Y no de mal Yo tengo un plan Para ti Un plan que nunca Va a fallar Soy el Señor Tu Dios Estoy aquí Tus caminos No son Mis caminos Mis caminos Tus caminos No son Mis pensamientos Yo tengo un plan Para ti Un plan de bien Y no de mal Yo tengo un plan Para ti Un plan que nunca Va a fallar Soy el Señor Tu Dios Estoy aquí Y tu futuro Está En la palma De mis manos Tu eres sueño Mío Mi mayor Tesoro Yo plané Cada día De tu vida Y hoy Ya sabía Que estarías Aquí En mis brazos Aquí En mi regazo En mi lugar Secreto Que lo hice Para ti Mis caminos Son más santos Ven Tenta Te amo Te amo Te amo Te amo CC por Antarctica Films Argentina